Música Amiguitos, adivinen ustedes que hora es Es la hora del Can, 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 can Pues esta vez tenemos dos notas Informativas muy geniales de aquí Del mundo de los youtubers Vamos a resumir dos notas para no hacer Dos videos diferentes, dos notas En una sola y vamos a empezar con Scream Mau, este chico youtubero de Querétaro Acaba de tener ayer Sábado 10 de abril una reunión con sus fans En Guadalajara, Jalisco Y como vimos en el video anterior De una chica que lo subió a Instagram, de ahí lo saqué Lo estaban violando por todos los orificios Que fueran posibles al pobre de Scream Mau Todas las chicas albrestadas Scream Mau intenta decir silencio Por favor déjenme decir algo Vámonos a otro lado, vámonos más para allá Las niñas, algunas se ven incluso Llorando que ven a este famoso youtuber No pueden contener la emoción Como si estuvieran viendo incluso a Michael Jackson Y como los youtubers no tenemos El presupuesto necesario para seguridad privada Pues el pobre está así como A ver déjenme pasar, déjenme pasar, déjenme pasar Igual que el Rubius se lo violaron En el aeropuerto de Argentina También a Scream Mau se lo están violando Masivamente estas chicas En esta plaza famosa De Guadalajara, Jalisco Acá abajo En la descripción va a estar la información Más acá, más investigada Dónde fue esta plaza Para los que no fueron Las que no fueron Aquí está en la descripción Bueno continuamos con la siguiente nota informativa Que me la envió una chica en Twitter Que se llama Salma Interestelar Un abrazo a ti Muchas gracias por la nota Porque muchos de mis youtubers De mis suscriptores Me siguen en Twitter Y me mandan las fotos Me mandan la información Todo más allá Yo hago la investigación Porque como ustedes saben MauRG1 es un canal muy serio De aquí del mundo de YouTube Entonces todo lo que me mandan Yo lo corroboro Y en el pasado video Si quieres informarte más Para que no me digas MauRG1 es un pendejo Esto no quiere decir nada Aquí va a estar el enlace Al video de Alex Estrechi Se casa con Daniela Ibáñez Esta actriz Y ya Salma Interestelar Nos envió la siguiente información Bueno aquí como ustedes están viendo Dani Ibáñez escribe Estamos en una semana de Vegas Alex Estrechi Taggea otros dos Uno de ellos es Biner A lo que Estrechi responde Estoy emocionado amigos Por lo que estamos suponiendo De que Alex Estrechi Ya se va a casar con Dani Ibáñez Como lo dije en el anterior video Que otra vez Aquí está el enlace Para que no me digas Que esto no tiene nada que ver Aquí está el enlace A las investigaciones correspondientes Donde confirmamos Incluso salió El anillo de bodas Presumiendolo está Daniela Ibáñez Por lo que estamos suponiendo Que Alex Estrechi Estrechi Va a desposar Finalmente a Daniela Ibáñez En Las Vegas Dentro de unos pocos días Bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Con dos notas informativas Bien chingonas Scream out Violado masivamente Pasados unos días De la violación masiva Extrema Que recibió El Rubius en Argentina Pues ahorita Acaba de suceder Con Scream out Lo acaban de violar En la parte superior derecha Va a estar el enlace A mi video Que subí ayer Que tiene que tener Mi likes Puse un límite de tiempo De 24 horas Ya tenemos 800 likes Voy a aplazarlo 48 horas Para que me vean sufrir Comiéndome Tres chiles habaneros Y ahora ha llegado La sección de saludos Por Instagram Y recuerda que si quieres Que te mande saludos Y ser famoso por el momento En un video de MagoRG1 Es muy fácil Me sigues en Instagram Me comentas en una foto O en varias Para que haya mas posibilidades Y que salgas en el video Y no te me pases Y sales en el próximo video Saludos a DalaiRosherXD Mel-González LovePulpa Que es una amiga mía De la escuela LovePulpa Sebas Morán De Raúl Loyola Es un amigo Que hace videos para YouTube Que su canal se llama Chubacadas Va a estar acá abajo En la descripción también ArturoMorales9 Jucaravantes EmanuelDBH AlinCastañeda Un beso para ti De Alex-10 Httt.aura Que me comentó Que me vio en un programa De televisión Si salió en un programa De televisión De TV Azteca Concursé ahí Luego voy a hacer un video Explicándoles Cómo estuvo el rollo Y dónde salí Para que sepan el programa Y todo Si salí en la tele Amiguitos CraviXD Y otra vez Los nombres poco ortodoxos De Instagram LuceroDrom0030 Eric-GB18 Lionel Tobajas Bien Ese está muy difícil Cesar.Jansu Guión bajo Ceballos Guión bajo Guzmán Que cumplió 15 El 10 de abril O sea ayer Entonces como acabas De cumplir años Mi público Que son unos niños Te van a gritar Ahora Muchas felicidades amigo Recuerda que si no te has suscrito Al mejor canal de YouTube Que te aseguro Que te va a cambiar la vida En la parte inferior derecha Lo puedes hacer Es gratis Y va a estar muy chido Si me ayudas con un like En este video Neta no te cuesta nada Darle like Le das manita arriba Y me ayudas muchísimo A que siga haciendo Estos videos Y que sigamos actualizándonos Con las notas informativas De los youtubers Más famosos de México Y el mundo Yo soy MahoRG1 En Twitter, Facebook E Instagram En todas las redes sociales Me encuentras como MahoRG1 En Twitter Ya que sigamos a 3.000 seguidores Sed felices Bye